¿Cuál es la mejor combinación de los mugiwaras? Y con combinación quiero decir que llevamos muchísimo tiempo viendo a los mugiwaras, acompañándolos en su aventura, y hemos visto pues varias combinaciones de personajes que han compuesto la banda. Desde los cinco primeros de Les Blue, los mugiwaras originales entre comillas, ¿no? Los que más tiempo llevan en la banda, obviando a Luffy que es el primero, ¿no? Es el capitán. A distintas combinaciones que han ido surgiendo, conforme más miembros se unían a la banda. Por lo tanto, os traigo a la palestra seis combinaciones de mugiwaras que hemos visto a lo largo de toda la historia para decidir cuál de todas ellas es la mejor. Tal y como estéis viendo en pantalla, estas son las seis combinaciones, y vamos a decir tanto las cosas buenas como las malas de estos grupos para saber cuál de todas fue la mejor, la más divertida y la que más nos entretuvo. Así que sin más dilación comencemos con este tier list o con este top de combinaciones de los mugiwaras. Por si no queda claro con las imágenes, vamos a hablar de cada una de ellas para que entendáis cuáles son. La primera de todas es la que he nombrado antes, ¿no? Los cinco de Les Blue, la combinación original de los mugiwaras que llegaron a la Grand Line, que llegaron cruzando los cabos gemelos y el Reverse Mountain, así que esta sería esa combinación. La segunda de todas sería con los diez, ya que si vemos aquí en pequeñito, haré un zoom para que no os dejéis los ojos, allí está Jinbe, así que esta es la combinación actual con diez mugiwaras, y la que supongo que no cambiará de cara al final de la serie, aunque bueno, puede haber cositas que luego comentaremos. Esta combinación es la que más tiempo se ha dado, son los nueve mugiwaras, tal y como puedes ver. Los nueve, que en principio estuvieron poco tiempo juntos, porque en cuanto se une Brook en Thriller Bark luego son separados por Kuma, pero bueno, también tienen todo el tiempo juntos después del timescape, así que estos serían los nueve, los siete de Ennis Luby, es decir, hasta Nico Robin más Franky, que he puesto por ejemplo su pelea con Oz, porque básicamente este grupo está conformado desde Ennis Luby, bueno, desde que vuelven a Water 7 con Franky, y se une a la banda hasta Thriller Bark, porque en Thriller Bark ya se une Brook y son los nueve de aquí. Esta combinación sería de los seis, después de los cinco de Les Blue, pero antes de que se una Nico Robin, pero también contando con que Vivi, Monikaru también, que le veis aquí, también forman parte de la banda en ese momento. Si hablamos de los nueve, como he dicho antes, también Kinemon fue como un pasante, por así decirlo, ¿no? Un compañero que estuvo con ellos durante un tiempo. Y esta combinación, la que vemos aquí en Ennis Luby, pues sería la de los siete, no los siete de The Boys, sino los siete Mugiwaras, los cinco de Les Blue, más Chopper, más Robin. Una combinación que creo que también es bastante querida. Así que vamos a empezar a colocarlas para hacer este top, este tier list. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros, después de explicaros estas seis combinaciones de Mugiwaras. Para hacerlas me he basado un poco, pues, en las combinaciones que más tiempo han estado solas. Quiero decir, no me vale decir, mira, la combinación de Nami, Sanji, Luffy y Chopper con Brook, porque fueron juntos a Whole Cake, el resto se quedó en otro sitio y tal, pues bueno, también, ¿no? Estuvieron en tiempos separados y tal, pero hablo más bien en este vídeo de la combinación o de la composición de la banda entera, no que se separen por grupos, ¿vale? Así que comencemos ya mismo con el que voy a colocar el último, y para mí, por el tiempo que han estado juntos, este grupo que voy a colocar como el último, por cierto, ya habéis visto que aquí pone buena, genial, maravillosa y goz, porque no hay ninguna combinación mala de Mugiwaras. Bueno, bueno, en sexto lugar vamos a colocar este. Imagino que para vosotros también lo será. Una combinación de los siete Mugiwaras, pero cuando se unió Franky pasaron a ser ocho. Esta combinación tan solo ha existido durante un arco, tal y como he dicho antes, en cuanto acaban y Sluby vuelven a Water 7, están un rato hablando y tal, y al final convencen a Franky por la fuerza para que se una a ellos, pues Franky se uniría, tendrían el Thousand Sunny entonces, el nuevo barco, y llegarían a hacerles barco, pasaría todo lo que pasó con Brook, hasta que Brook se uniría. Por lo tanto, esta combinación solo ha existido durante un arco, un arco que estuvo bastante bien, ya sabéis que Zylde Bark es mi favorito por la temática de terror, no digo que sea el mejor arco de One Piece, sino que es mi favorito. Este grupo también cuenta con el mejor momento de One Piece para mí, aunque no pasó nada en él, y también cuenta con que como grupo pelearon todos juntos contra Oz, en una pelea que es maravillosa, la verdad, que todos juntos ahí peleando con Oz, es una pelea muy buena. Sin embargo, esta combinación, tal y como digo, por la duración que tuvo, que tan solo es un arco, y el poco tiempo que tuvieron los Mugiwaras, como para estar entre comillas solo con Franky, y que se uniese al grupo bien y todo eso, pues un poco mal, ¿no? Se quedó un poco a medias, la verdad. Además, no acababa de llegar Franky cuando ya estaba llegando Brook, ya se había presentado, ya Luffy le había pedido que se uniese, cuando Franky llevaba 10 minutos en la banda, entonces, bueno, se vio un poco apresurado, entonces esta combinación no puede ser mejor. Vamos con la quinta combinación de las seis, la cual sería, para mí al menos, esta. La de los seis Mugiwaras, es decir, desde que se unió el Chopper, junto a Vivi, a los cinco de Les Blue, bueno, y Karu, que tampoco se me puede olvidar. Vamos a dejarla genial, porque directamente ya es genial, es lo que hay. Sin embargo, para mí ocuparía el quinto puesto, y tal y como digo, es la combinación de los cinco Mugiwaras de Les Blue, hasta que se une Chopper, y también Vivi, que lleva un tiempo con ellos, desde Whisky Peak, Chopper se une en Drum, hasta que acabaría la Basta, y se acabaría uniendo Robin, y pasarían a ser los siete. Este grupo me parece importante, porque cuenta con los cinco integrantes más importantes de los Mugiwaras, por así decirlo, sin desmerecer a nadie, pero son los cinco originales de Les Blue, invitada en el grupo, como luego podríamos llegar a considerar a Kinemon, o a Trafagarlo quizás, entonces que los Mugiwaras tuvieran su primer invitado, siendo Vivi, que se uniese también Chopper con una historia magnífica, pues le suma bastante a este grupo. Además, la historia que se nos cuenta con esta combinación, me parece genial, la historia del reino de la Basta, ayudando a Vivi, ayudando a esta primera princesa, algo que sería recurrente luego en las historias de One Piece, con Luffy el protagonista ayudando a estos reinos, el paralelismo que hay entre las historias de Crocodile y de Flamingo, y lo parecido en sus historias, las tramas y tal. El caso es que este grupo viviría lo que sería el primer arco más consolidado, el primer arco más un poco complejo, porque el villano final de la Basta sería Crocodile, el antagonista, pero veríamos que en Whiskey Peek ya se hablaba de él, luego van a Little Garden y también, se sigue hablando de Battle Corks, en Drum también cuando se une Chopper, por lo que sería para mí la primera saga o arco así más currado de One Piece. Además es decir que me gustaron todas las peleas de la Basta, y sobre todo la combinación de Chopper y Usopp, peleando contra la mujer topo y el otro el batedor, el perro salchicha ese que era un cañón pero comía una cúmula mí de perro, laso, muy buenas peleas de este grupo, y en mi caso lo voy a poner en el quinto, aunque fuera muy bueno. Vale, vamos con el cuarto lugar, ¿qué combinación de estas cuatro que estáis viendo de abajo se merece el cuarto lugar? Pues suscríbete para los siguientes vídeos que puedas subir al canal, muchas gracias, dale un like a este vídeo si te está gustando, y vamos con el cuarto, que para mí sería este, por delante del anterior que he dicho, lo pongo en la izquierda porque va por delante, y sería el grupo de los 10 Mugiwaras, es decir que puede ser para mí ya el grupo definitivo de Mugiwaras, creo que no se puede unir nadie más, tengo un vídeo hablando del que para mí hubiese sido el candidato perfecto para unirse a los Mugiwaras, y que fuese en 11, si lo pienso ahora creo que ya no se va a unir nadie más, creo que con estos 10 ya da para terminar la historia, ¿por qué lo coloco el cuarto? Si de este grupo casi no hemos visto nada, solo lo de Onigashima, One y tal, ¿cuándo de estos hemos visto más? Bueno, de este no mucho más, pues bien por eso, porque creo que va a ser el grupo definitivo, creo que después de estos 10 no hay más, creo que ya no se va a unir nadie más, y si lo pensamos, One Piece está en su recta final entre comillas, por mucho tiempo que le quede, no va a haber grandes cambios en la banda, espero, a mí quien me hubiese gustado que se uniese, ya sabéis quién es, era Yamato, entonces al no unirse, pues me da que ya el grupo se va a quedar así, no va a haber más cambios, y este grupo tiene que estar en el cuarto lugar, porque va a ser el más importante, es decir, va a ser el que termine la historia, los que seguramente acaben peleando todos con la tripulación de Kurohige, cumpliendo sus sueños, terminando las historias de One Piece, entonces por mucho que no haya visto todo de ellos todavía, porque llevan un arco, dos si queremos contar lo que está ocurriendo en el manga ahora, de momento llevan poca historia los 10 unidos, pero está claro que estos son los que van a acabar con la serie, van a acabar cumpliendo sus sueños, y les queda lo más importante de One Piece, quizás, sus epílogos, el cierre de sus tramas y todo eso, así que yo la coloco en cuarto lugar. Y vamos con el tercer puesto, la tercera combinación que es la mejor entre estas tres, ya sabéis, los 5 de Les Blue, los 9 Mugiwaras, o los 7 Mugiwaras, y para mí es esta, la de 5, que ya pasa a ser maravillosa. En realidad, cuando tan solo eran 5 en el grupo, tan solo 5 Mugiwaras, no se veía como que eran pocos, ¿sabes? Ahora ya tenemos 10, tenemos el doble de integrantes, queremos mucho a todos, todos son muy fuertes, hemos visto cómo crecen sus recompensas, pero antes, cuando tú veías One Piece hace muchos años, te conformabas con que fueran 5, porque estos 5, pues, lo han hecho todo. Se veía muy bien con un grupo consolidado, que iban viviendo sus aventuras, contándote su pasado, sus historias, historias que te llenaban, que te emocionaban, y no hacía falta nada más. Y para mí eso tiene un gran valor, porque con tan solo 5 personajes, que son evidentemente, pues, muy buenos, te hicieron engancharte a One Piece, te hicieron, yo que sé, enamorarte de esta serie, querer conocer más sobre su mundo, sobre sus historias, entonces, para mí tiene un gran valor, que tan solo siendo 5, lograsen tantas cosas, y, no sé, quisieras conocer más sobre ellos. Tal y como digo, son 5, ahora tenemos a 10, tenemos el doble de integrantes en One Piece, queremos mucho a todos, pero da la sensación de que la serie hubiera funcionado, tan solo con estos 5, porque les queremos mucho, y nos han atrapado desde el principio, así que para mí eso tiene un gran valor, y qué decir, hay gente que dice que Les Blue directamente, es mejor que todo lo que ocurrió luego en One Piece, para mí no es que sea mejor, sino que era diferente, y también nos ha atrapado a todos, como digo, así que bueno, para mí, una gran combinación de muy guaras, estos 5 de Les Blue, que sin duda tenía que estar en el top 3. Vamos con el segundo puesto del top, e irremediablemente, también vamos con el primero, por descarte, así que vamos a colocarlo ya, y vamos a hablar del top 2, quédate hasta el final del vídeo, eso sí, porque tenemos que comentar más cosas interesantes, y el top 2 sería, este o este, este o este, tú cuál pondrías, déjamelo en comentarios, déjamelo en comentarios, suscríbete, aprovecha, segundo puesto para, los 7 muy guaras, por encima de los 5 Les Blue, colocamos este, bueno no, los 7 muy guaras, y tal y como digo, este grupo está conformado, desde que Robin se une a los muy guaras, al acabar a Arabasta, hasta llegar a Ennis Luby, bueno acabar Ennis Luby, Water 7, cuando ya se une Franky, con todo el dilema que hubo de por medio, de que, bueno, la pelea entre Luffy y Usopp, que es un drama muy interesante, que es God para la serie, para One Piece, todos amamos ese momento de alguna forma, porque fue muy bueno, mucha calidad, no porque nos gustase ver a Luffy y Usopp pelearse, siendo amigos, tenemos todo el único Robin y Ennis Luby, evidentemente, con todos yendo a salvarla, la imagen que estáis viendo aquí, que Franky ya se metiese con la trama, y todo eso, que necesitarse en reparar el barco, es decir, es decir, esta parte de One Piece la recordamos todos con muchísimo cariño, porque es como una parte muy muy buena, hubo de repente un salto como de calidad, tanto en la historia como gráficamente, visualmente mejor dicho en la animación, y todos recordamos con mucho cariño esta parte de la serie, que también fue bastante larga, desde Escapeea, pasando antes por derrotar a Bellamy, el arco de Foxy, alguno más de relleno por ahí, con Condoriano, hasta que culmina con esta gran historia, con la despedida del Merry y tal, que también es preciosa, así que bueno, esta combinación de 7 Mugiwaras para mí es perfecta casi, casi que llegas en la mejor, y todos la recordamos con buenos momentos, además hay que decir que estos 7 Mugiwaras, también se veían casi como un grupo completo, ya lo he dicho de los 5 L's Blue, pero de este grupo de 7 también se podía decir, era como que sí, Luffy quería siempre un músico en la banda, pero ya cantaban todos, Luffy quería alguien que le reparase el barco, pero Usopp ya casi lo hacía, el caso es que daba la sensación de que, tal y como digo con los 5 L's Blue, que con estos 7, ahora sí que sí, la serie estaba ya hecha, podía acabarse la serie con estos 7 directamente, era un grupo completo, habían pasado por muchos malos momentos, si contamos con todo esto de Nico Robin, con la pérdida de su barco, que también fue un gran golpe para ellos, y al igual que digo con los 5 L's Blue, parecía que no les hacían falta más integrantes, aunque todos los que llegaron luego, evidentemente suman, un grupo que recordamos con mucho cariño, y que decir de estos 7 Mugiwaras, y el primer premio, pues evidentemente, tal y como queda aquí reflejado, el grupo que es Goz, es para mí el de los 9 Mugiwaras, que os voy a contar, ya sabéis, desde que Brook se une en Thriller Bark, hasta prácticamente ahora en Wano, al principio parece que es muy poco tiempo, porque tal y como digo, se une Franky de repente, después de Water 7 2, y al siguiente arco ya se está uniendo Brook, y al siguiente arco ya de repente, se paran a todos en Sabaody y tal, pasa lo del time skip, parece todo como que pasa muy rápido y tal, pero si lo pensáis, luego tenemos todo lo que vivieron juntos, de yo que sé, de estar más tiempo separados, del time skip, y todo eso, volver a reunirse, volver a tener la voluntad, de que de seguir siendo una banda, y eso lo hicieron estos 9 juntos, y he de decir que también son los que más tiempo hemos visto juntos en pantalla, es decir, tú piensas en los Mugiwaras y piensas en estos 9, porque durante años y años y años, hemos visto que los Mugiwaras son estos 9 integrantes, por mucho cariño que tengamos por ejemplo, a los 5 originales de Les Blue, sabes, pero tú durante más tiempo en la pantalla, viendo One Piece, has visto a los 9 juntos, en imágenes promocionales, en poster, en yo que sé, en cualquier sitio, son los 9, ahora tendría que aparecer Jinbe en todos los sitios, en las imágenes y tal, aunque hay muchas veces que Jinbe ni siquiera es incluido como Mugiwara, pero bueno, ahora sí que sí, definitivamente son 10 con Jinbe, pero el grupo que tú más recuerdas, que se te viene a la mente por tanto tiempo viéndoles, son estos 9, a estos 9 también hay que añadir que han ido pasando, pues más gente que se ha unido a ellos en alianzas, como puede ser Trafagar Law, también Kinemon, ha estado mucho tiempo con los Mugiwaras, desde Pan Hazard, Tres Rosa, hasta finalizar con el Arco de Wano, para mí el mejor grupo de Mugiwaras, con el que más tiempo hemos estado cómodos viendo sus aventuras, y si a ti te hablan de los Mugiwaras, tú piensas en estos 9, y no es que no queramos a Jinbe, evidentemente queremos muchísimo a Jinbe, pero es lo último en llegar, ya le paso a Brook, ya le paso a Franky, poco a poco, tal y como digo, ese grupo de 10 Mugiwaras, que son ahora, harán las cosas más importantes de la serie, pero este grupo, sin lugar a duda de 9, es, y ha sido por mucho tiempo, lo que son los Mugiwaras. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakama, espero que te haya encantado, te voy a dejar por aquí otros vídeos, que creo que te pueden interesar, no dudes en pasar de este a uno de estos, que te estoy mostrando en pantalla, porque son muy buenos también, y van a hacer que te lo pases muy bien, eso sí, no te abieras al siguiente vídeo, sin dejar un buen like en este, suscribirte para saber cuando subo nuevos vídeos, echarle un vistazo a los shorts, que estoy subiendo últimamente al canal, que te van a interesar mucho también, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.